¿Te gustaría que te regale un smartwatch? Hola amigos, el día de hoy estaré premiando a todas las personas que estuvieron atentos a mi video anterior que titula ¿Qué hacer con 10 soles en Cusco? donde dejé la frase clave para ganar estos smartwatches tengo para dama y también para caballero ¿Quiénes serán los afortunados y afortunadas? Acompáñenme a descubrirlos Vamos a regalar a la persona que nos responda cuál es la frase clave Ahora sí, comencemos Hola, ¿les puedo regalar un smartwatch? Perdieron ¿Te gustaría que te regale un smartwatch? Perdiste ¿Les gustaría que les regale un smartwatch? ¿Quién dice sí? Si sabes cuál es la frase clave para ganarlo que dejé en mi último video ¿Lo sabes? Uh, perdiste ¿Le gustaría que les regale un smartwatch? Ok, esa es la actitud Saber cuál es la frase clave de mi último video ¿Lo sabe? Yo sí quiero Si me está sorprendiendo, no sé nada Ok Oh, mala suerte Yuri Aventuras En mi último video estaba la frase ¿Le gustaría ganarse un smartwatch? Creo que tengo que hacer Si sabe la frase clave de mi último video ¿Cuál es? No lo sabe Ayudas Oh, era saber Era mirar el video Y ahí estaba la frase clave Los que sabían Se ganaban los smartwatches Sí, es que no veo exactamente los videos De Facebook De YouTube, Facebook En TikTok Está ahí Sí, no lo sé Ok Suerte para la próxima Gracias Ok Hasta luego ¿Les gustaría que les regale un smartwatch? No No ¿Y usted? Tampoco Ok, perdieron ¿Le gustaría que les regale un smartwatch? ¿Te gustaría que te regale un smartwatch? Si sabes cuál es la frase clave de mi último video ¿No? Uy, perdiste Suerte para la próxima Te estoy regalando un smartwatch Si sabes cuál es la frase clave de mi último video Y la verdad creo que a ti ya te conozco yo Mira lo que te has perdido Por no seguir viendo mis videos Suerte para la próxima Hola amigo Te estoy regalando un smartwatch ¿Te gustaría que te regale? Claro, ¿por qué no? ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? Ya fui Perdiste Suerte para la próxima ¿Le estoy regalando un smartwatch? Sí Ok ¿Le estoy regalando un smartwatch? ¿Te gustaría que te regale? ¿Sí? ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? Oh, perdiste Suerte para la próxima amigo ¿Le estoy regalando un smartwatch? Sí ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? ¿Usted? ¿Usted? No Uy, perdieron Suerte para la próxima Ok Suscríbanse Y miren todos los videos Porque seguiré regalando Estoy regalando un smartwatch ¿Le gustaría que le regale? Sí Ya ¿Cuál es la condición? Que sepa cuál es la frase secreta de mi último video ¿Lo sabe? No 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 sabe Uy Suerte para la próxima Estoy regalando un smartwatch ¿Te gustaría que te regale? Sí ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? No Suerte para la próxima amigo Estoy regalando un smartwatch ¿Te gustaría que te regale? Sí ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? No No lo sabes Uy Mala suerte Suerte para la próxima Te puedo regalar el smartwatch Si sabe cuál es la frase clave de mi último video No lo sabe Suerte para la próxima Te puedo regalar si sabes cuál es la frase clave de mi último video ¿Lo sabes? ¿No? Suerte para la próxima Te riste Le puedo regalar si sabes cuál es la frase clave de mi último video ¿Lo sabe? No Mala suerte Suerte para la próxima ¿Usted sabe cuál es la frase clave de mi video anterior? Ay No ¿No? Eh Víjelo bien antes que lo había tenido Estaba en mi último video Estaba publicado Bueno ¿Les gustaría ganar un smartwatch? No ¿Usted? Eh ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? No Uy Qué mala suerte Perdiste Bien amigos Aquí seguimos buscando a la persona afortunada Que se pueda ganar estos smartwatches Que me están pensando No hay nadie ¿Por qué? Si he comunicado antes Bueno Vamos a seguir buscando ¿Sabes cuál es la frase clave de mi último video? Solo así te puedo regalar ¿Sí o no? No Mala suerte Suerte para la próxima Suscríbete Mira mis videos Para que Ay no Ay Se quiere quedarse contigo Mira Ok Suerte para la próxima ¿Cuál es la frase clave de mi último video? ¿Alguien sabe cuál es la frase clave de mi último video? A ver A ver A ver A ver No soy tu ex Por si acaso Ok Ay no O era más lindo Ay no Ay por Dios Ok ¿Ves? Por eso hay que mirar los videos Por eso hay que suscribirse Para ganar ¿Qué soy? Que ahora me conozco ahí Sí Yury aventuras No calenturas Aventuras Por si acaso Suerte para la próxima Suscríbanse Síganme Se pueden ganar a la siguiente Estoy regalando un smartwatch A las personas que sepan ¿Cuál es la frase clave de mi último video? ¿Usted sabe? ¿Me sigue por lo menos? No Perdiste amigo Así que suscríbete Mira mis videos Para que puedas ganar a la siguiente Un día más Sin poder regalar No puede ser Bien amigos Llegamos a la parte final De nuestro video Qué mala suerte No hubo ganador O una ganadora Suerte para la próxima A todas las personas Que puedan participar En nuestro siguiente video Donde también estaré regalando Y tú Puedes ser el siguiente Suscríbanse Síganme Y comenten Nos vemos amigos Chao Chau 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 Chau